Y sin acuerdos, acaba de finalizar la reunión entre los distribuidores de gas doméstico de Quito y los representantes del municipio capitalino. Nuestro compañero Isaías Cruz nos amplía esta información. Isaías, adelante. Muy buenas tardes. Tras la reunión que mantuvieron autoridades municipales con representantes de los distribuidores de gas a domicilio, no se llegó a ningún acuerdo, por lo que la suspensión del servicio se mantiene. A continuación, los detalles en el siguiente informe. La medida de hecho se mantiene, ya que la propuesta de suspender las multas por contaminación auditiva hasta implementar un nuevo mecanismo de trabajo por parte de los distribuidores de gas no fue aceptada por el municipio, asegura el representante legal de los distribuidores. Se nos ha pedido primero para los diálogos que se levante la medida, lo que no vamos a hacer hasta el día de hoy en la tarde, vamos a reunirnos con todas las bases de la asociación y las bases van a tomar la decisión correspondiente. La utilización de dispositivos sonoros solo está autorizada para vehículos de emergencia, por lo que la propuesta de implementar un tono musical no sería viable según las autoridades. Los controles por parte del municipio continuarán. No existe un tema de monto de decibeles, eso es para fuentes fijas. La prohibición en carros es absoluta. Se buscarán otras alternativas más amigables con el medio ambiente que permitan a la ciudadanía abastecerse del GNP y ya se tienen varias propuestas, aseguraron las autoridades. En un horario pedimos a la ciudadanía que por favor se comuniquen también con el servicio de gas, que puedan llamar por teléfono o que les digan vea no pite y usted a qué horas me atiende. Mientras tanto quienes necesitan gas deben acudir a las distribuidoras para comprarlo. Varias personas dicen que les sale más caro ya que deben pagar taxi para hacerlo. Es un inconveniente porque uno deja de hacer otras cosas por venir a conseguir el gas. Está previsto que a las 18 horas los distribuidores de gas a domicilio mantengan una reunión para determinar si la medida se mantiene. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.